...de los tamales, la música de la selva, de la selva peruana, para la gente de Impacto Sonidero, el Proyecto Sonidero, para Menina Maciel que nos está grabando en vivo, muy inesencialmente para la famosísima Doña Banana y su Banano, para mi compañero Dalí y su esposa que nos acompaña, la gente de San Isabel Tola, saludo para la amiga Encelita y el famoso gol de los padrotes, Ayana Martín Carrera, el amigo Cayo y la gente que viene de Instacal, un saludo. ¡Oye nada más! ¡El vacilón de los tamales, invasores! ¡Este es la selva! ¡Sí! ¡La selva, la selva! ¡La selva peruana! ¡Venga la guitarrita! ¡Venga la guitarrita a los lloventos del rancho! ¡El chilón, vacilón! ¡Venga la guitarrita a los lloventos del rancho! ¡Llega ya! ¡Qué cosa! ¡Aquí están! ¡Los tamales! ¡Los invasores con el vacilón! ¡Aquí van! ¡Llegan ya! ¡Está alcanzando el vacilón de los tamales! ¡Los invasores! ¡Lichas de los chapasas! ¡Ándale! ¡Está aquí teniendo al Miguelón! Todos los tamales El amigo Nachito Oye Chula guitarrita Ya llegó el chile desde los Río Blanco Salud para Rubí De aquí señora Allá para la maestra Remy Sa, sa, sa Ya llegó el chile en la mano del pirul Y es Ibargas La máquina de corazón Aquí está El vacilón Ese garrucha Todo el bolsocito San Juanico ¿El qué? Aquí está Ese vacilón Los invasores con el vacilón Esta noche pa' mi carnal Llega ya El amigo Choche Aquí está Los invasores El vacilón de los tamales para el tallito La guitarra ¡Ajá! ¡Jejejeje! ¡Encana! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Pamá, mamá! Venga la guitarrita para Mayhama, moncecita ¡Túmami! ¡Zumami! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso para Mayhama y Gaby! ¡Ciagal, mamá! ¡Ciagal, mamá! ¡Ciagal, mamá! ¡Aquí están! ¡Chichol y dale a la clave! ¡Los invasores! ¡Vengas a bailar! ¡Ya llegó el hielo de la china! ¡Llega ya! ¡La jela de los calmen! ¡Aquí están! ¡Mira que esa voz, Andrasita! ¡Los invasores! ¡Adriánita Manjarres! ¡Sí, no! ¡Dale a Manjarres! ¡Tócalo, tamo! ¡Tócalo, tamo! ¡Tócalo, tamo! ¡Fuera, muera! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Qué rico vacilón para la señorita Laura que ya la vimos venir! ¡Aquí está muy guapa! ¡Llega ya! ¡Llego Arturio Rocío! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Los invasores! ¡Los sonidos Reyes de Huaguangó! ¡Miren, aquí es amor! ¡Aquí están! ¡Los invasores! ¡Mira laается! ¡No llegó Bajada Seguraации y Centrita! ¡El руcojito de los Reyes de Huaguangó! ¡El amigo hamburguesa! ¡El barilón de corazón! ¡El vacilón de los tamales! ¡Sonido! ¡Sí, YouTube! Llega ya, que coche, que coche Aquí está, para el no señor Aliso de los Rómeros de la noche Para Baicado Lillán, vamos a la bala de la Romera Rubio Llega ya, el proyecto llamado Pai Aquí está, el rey de la paella Ahí no va, le agarramos la escuda pelón poca madre Pero sin hielo pelón poca madre Ya llegó el barrio unido de los Catrines Esta noche Toñito Sandoval Sonido, Siboney Que bonito vacío Fliximania, difundiendo el movimiento sendero Ya llegó el choro El flan, es el chaco Para Mijalón y Cristo y los del millón de los barrios Chabelli Allá en la cueva del Ocho Para Ruy y el toro de la Ramos Villar Estaba la chica de Santa Bárbara Venga la guitarra No me gusta ese dedo, Torito La máquina destructora El máximo de los que saca con el Torito y el Pachito Es el sonido, el gallo Que de huevo Deja que pinche hueva, eh A huevo, Tazo Cambio de chalada, por favor Ya anda a pie del bruto ¿Está rápido? Ya está Esta noche a los sopansi de la Meche Ya llegó la mano de Rancho y sonido son de Cali Ayer a Pesil ¿Ahora qué? Chicha a los cortes, el meano Exo, el comandante Aguirre Los negros y la banda chineros La merced y el bolillo de Pito Oye, qué sabroso El vacilón de los amantes Con procesa ahora Y suena con huevos a los lácteos Las lindas Y con pisado a los pollos marquines San Francisco, Chimalpa Aquí están ¿Con qué? La bandita fue el día de las 7-1 Para el palo, palito, el negro y el amigo Becerra Y ahora viene la prima Todos los benditos y boleros de Galochos El izquierdo Y conseguiré a tus hijos, Manuel Para mis frases y muy fames No me pitufo, ¿no? Para mi carnita de aquí Sí Esa guitarrita para Tum Sin Pop Ya viene su cumpleaños 12 de febrero, Simone y con la Tum Sin Pop Todo gratis ¡Espéralo! ¡Uy! ¡Qué bonita guitarrita! Para Chabeles de la Cueva de Losos Richard TV que están grabando ese verso Allá para el cortito Todo San Juanico Los Chibacones ¡Cuál es el viejo sin amigos! ¡Llegarán mis dejados los sin amigos! ¡Se va! ¡Ajá! ¡Ya se va! Los Chibacones Con tu vacilón ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Felito Macondo! ¡Chico! ¡Pá! ¡Se va! ¡Se va a bailar! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡El vacilón de los tamales! ¡Váyanos acomodando! Porque de verdad que es mucha la gente Que estamos aquí reunidos Todos los simoneros Hoy estamos aquí presente Para la gente de Puente de Fierro De Catepec Que estaremos El 2 de marzo Con los queridos Y su aniversario ¡Súper 20!